Ven olvidándolo todo Ven a ese cambio real Sécate un poco los ojos Y haz que te sientas feliz Deja el miedo esperando allá afuera Nada le puede ocurrir Miedo lo tiene cualquiera Ven aquí Ven caminando despacio No tengas prisa en llorar Entra contando los pasos Ven empezando a sonar En tu luz se han parado las horas Y anda en fiesta el amor No te arrepientas ahora Por favor Sabes amor Paso y rompe a reír Entre la noche despierta Ven acercándote a mí Cierra en silencio la puerta Y entra en el cuarto por fin Deja el miedo esperando allá afuera Nada te puede ocurrir Miedo lo tiene cualquiera Ven aquí Sabes amor Desde cuando soñé Con amarnos así Sabes que estoy esperando Que todo se llene de ti Ven lentamente a mis brazos Y un pie sabes paz y asentir Hoy sabes que Hoy sabes que